La usamos a diario, pero ni te imaginas la de errores que cometemos al usarla, así de errores. O funciones que ni siquiera conocemos y que podrían mejorar todavía más nuestra experiencia. ¿Quieres saber que estás haciendo mal en WhatsApp? Y sobre todo, ¿ponerle remedio? Pues mira. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos, bienvenida a un nuevo tutorial sobre WhatsApp aquí en Urbantecno. A mí ya me conoces, soy Juan Antonio Morales. No nos conformamos en el canal con ayudarte a elegir ese nuevo móvil, sino también queremos que le saques el máximo partido al que ya tienes entre las manos. Para eso, solo puedes hacer una cosa si no lo has hecho todavía. Y es suscribirte por aquí debajo al canal y no te olvides de darle a la campanita. Una de las cosas más habituales que solemos hacer en WhatsApp es utilizar el botón de enviar para enviar un mensaje. Y es que tenemos una opción todavía más rápida de enviar un mensaje. Y es utilizando el botón de intro. Es una función que viene deshabilitada de WhatsApp, pero que podemos habilitar de una manera muy sencilla. Tan solo tendrás que entrar en los ajustes de WhatsApp, concretamente en el apartado de chats, y ahí encontrarás esa opción, como ya digo, para pulsar, al pulsar Enter, enviar un mensaje. Porque tan solo tienes que seleccionarlo y de esta manera, cada vez que pulses en Enter, en Intro, vas a enviar un mensaje. Otro de los errores más habituales es tener que entrar en WhatsApp para ir a hablar directamente con una persona, bueno, pues que solemos hablar constantemente en WhatsApp. No sé, un amigo, una pareja, tu padre, tu madre, bueno, pues tenemos una manera todavía más rápida de entrar a ese chat en cuestión. Y es concretamente creando un acceso directo de ese mismo contacto. Para eso tienes que entrar directamente al contacto en cuestión, a la conversación en cuestión. Y en los ajustes vas a encontrar, bueno, pulsando en más, la opción de crear un acceso directo. Tan solo tendrás que darle añadir y de esta manera lo vas a encontrar en tu pantalla de inicio. De esta manera va a ser mucho más rápido, como ya digo, entrar a esa misma conversación. El tercero más que un error es directamente un consejo y es personalizar un poquito los fondos de las conversaciones de WhatsApp, porque la propia aplicación permite algo de personalización cambiando, como ya digo, los fondos de pantalla. ¿Dónde lo vas a poder encontrar? Bueno, pues directamente en el apartado de ajustes, concretamente en el apartado de chat. Ahí vas a encontrar, bueno, pues la opción de fondo. Te va a permitir utilizar, no utilizar ningún fondo, utilizar algún fondo de la galería, alguna imagen que tengas en la galería de tu móvil, un color sólido, que esto también suele ser bastante habitual, permite los colores más básicos, pero también te permite una galería de fondos. Esto la verdad es que es bastante interesante, porque te va a permitir descargarte un paquete de imágenes para WhatsApp, que no es otra cosa que una aplicación para instalar, bueno, pues tener muchos más fondos de pantalla para utilizar en WhatsApp. La verdad es que es muy interesante y también te voy a dejar el enlace de esta misma aplicación en la caja de descripción para que le eches un vistazo. El cuarto sí que es un error garrafal que suele cometer muchísima gente y que luego me venís diciendo que he perdido una conversación de WhatsApp, una foto o un vídeo. ¿Cómo se puede solucionar esto a partir de ahora para que no pierdas absolutamente nada? Bueno, pues ya os lo he dicho muchas veces y es realizar una copia de seguridad. Algunos me preguntan si hacerla diaria, mensual, anual. Lo mejor es hacerlo diariamente si es posible, es decir, si lo puedes hacer mediante tu red Wi-Fi para no consumir datos de tu operadora, porque consume bastantes datos, sobre todo si tienes muchas conversaciones. Para eso también es muy fácil, tan solo tienes que irte a los ajustes de WhatsApp, concretamente al apartado de chat y ahí vas a encontrar la de copia de seguridad. Si quieres hacer una copia de seguridad al momento la vas a poder hacer, pero también te va a permitir guardarla cuando tú quieras, como ya digo, diariamente, mensualmente o anualmente. Y utilizar, por supuesto, lo vas a poder utilizar si tienes un iPhone, lo vas a poder hacer utilizando iCloud, pero si tienes un móvil Android, utilizando tu cuenta de Google Drive. Y vas a poder hacerlo usando los datos de Wi-Fi o usando también los datos móviles. Como ya digo, yo en mi caso lo tengo utilizando el Wi-Fi, pero también lo puedes utilizar con tus datos móviles, pero ya sabes que esto consume bastantes datos. ¿Estás cansado o cansada de que te lleguen notificaciones de determinados grupos de WhatsApp, sobre todo ahora en cuarentena, que la verdad es que son bastante cansinos? Bueno, pues hay una opción de silenciar también las notificaciones de determinados grupos de WhatsApp para que no te lleguen de todos. Bueno, pues eso es muy fácil, tan solo tienes que irte a la misma conversación, a este mismo grupo, e irte concretamente a Info del Grupo. Ahí vas a encontrar esa opción que vas a poder habilitar para silenciar las notificaciones. También tienes una opción justo debajo para personalizar estas mismas notificaciones. Pero bueno, pues si quieres que no te lleguen más notificaciones de este mismo grupo y que solamente las veas cuando entres en WhatsApp, bueno, pues de esta manera lo vas a tener mucho más fácil. Cuidado con la de gastos que consumes utilizando WhatsApp, porque la verdad es que consume muchísimo, sobre todo de los grupos, de determinados grupos que mandan muchísimas fotos, vídeos y audios. Y esto la verdad es que consume bastantes datos. Si no lo tienes configurado de la mejor manera posible, como te voy a decir a continuación. Y también atención porque todas estas fotos, vídeos, audios y demás, se guardan en nuestro móvil y eso también, la verdad es que ocupa muchísimo espacio y esto hay que controlarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues tan solo tenemos que entrar concretamente, por supuesto, en los ajustes y en el apartado de datos y almacenamiento. Ahí vas a poder tener un control, sobre todo en la parte superior, donde ves uso, vas a tener uso de datos, ahí vas a poder ver lo que consumes en datos en WhatsApp y también el uso de almacenamiento. Ya ves que consumes muchísimo, 7 GB tengo ocupado ahora mismo, ocupan todas esas fotos y vídeos en WhatsApp. Tengo que hacer una limpieza muy pronto. Pero lo que más nos interesa es esta parte inferior, es la de descarga automática, porque vas a poder seleccionar cómo descargar esas fotos o vídeos. Es decir, utilizando los datos móviles vas a poder seleccionar qué quieres que se descargue utilizando los datos móviles. Fotos, audios, vídeos o documentos. Yo en este caso tengo seleccionado las fotos. Pero también vas a poder seleccionar lo que quieres mediante Wi-Fi. En este caso yo tengo seleccionado prácticamente todo, porque aquí no me preocupa el consumo de datos. Y también, bueno, en itinerancia, que esto sí que no tengo puesto nada, porque te puedes llevar un buen susto, sobre todo si estás en otro país. Pero otra de las cosas que también te animaría a seleccionar, a habilitar, es precisamente esta última opción que encontrarás para disminuir el uso de datos. Reduce los datos, sobre todo en las llamadas, cuando estamos realizando una llamada o una videollamada. Muy habitual también en este momento en el que estamos todos en nuestras casas y estamos utilizando muchísimo WhatsApp para hablar con nuestros familiares y con nuestros amigos. Cuidado con la privacidad en WhatsApp. También suele ser muy habitual que tengamos disponible para todos y todas nuestra foto de perfil. También la hora que nos conectamos por última vez. Esto se puede cambiar también en WhatsApp para que no sea accesible a todo el mundo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Dentro de los ajustes, concretamente en el apartado de privacidad. Ahí vamos a poder seleccionar quién puede ver nuestra última conexión. Si todos mis contactos o nadie. Yo, por supuesto, le tengo puesto a nadie. La foto del perfil, también muy importante, para que solamente sea accesible y disponible a aquellos que queramos. En este caso, yo lo tengo puesto a mis contactos. Es decir, a aquellas personas que tengo agregadas en mi agenda. Y, por supuesto, también información de mi propio estado. ¿Quién puede ver información de mi estado? En este caso, lo tengo puesto directamente a nadie. Y también puede seleccionar confirmaciones de lectura, que en este caso yo lo tengo seleccionado para no poder ver también si alguien ha leído o no un mensajero en cuestión y, por lo tanto, tampoco lo puede hacer de mí. Esto ya sabéis que me parece interesante tenerlo así para evitar que nadie pueda, bueno, pues en cierta medida, espiarnos, vernos nuestra foto y también ver cuándo fue la última vez que nos conectamos. Que yo sé que para mucha gente es interesante, pero creo que es la mejor manera de tener a guardo también cierta privacidad a la hora de utilizar WhatsApp. Otra cosa que suele ser bastante habitual, sobre todo cuando salimos a la calle, sobre todo cuando utilizamos algún transporte público, es tener que escuchar los audios, los mensajes de audio de mucha gente mediante el altavoz. Y es que hay una manera mucho más privada de escuchar nuestros mensajes de audio y que no lo tengo que escuchar todo Dios. ¿Cómo? Bueno, pues tan solo te tienes que acercar el móvil al oído, parece bastante obvio, pero mucha gente, yo no sé si porque no lo saben o por lo que sea, bueno, pues te acercas el móvil al oído y puedes escuchar ese audio en cuestión tú solo. No hace falta que lo escuche todo el mundo. Pero también sé que a mucha gente le pasa y mucha gente no lo conoce, también tengo que decirlo, por eso os lo digo. ¿Me diréis alguno o alguna? Que bueno, que parece algo bastante raro, pero pasa también. Y por último, ¿quieres tener ese modo oscuro en WhatsApp? Pues échale un vistazo a este vídeo en el que te lo explico de una manera muy sencilla. Espero que te haya gustado este recopilatorio para usar correctamente WhatsApp. Si es así, te agradeceré como siempre un gran like, un gran me gusta y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!